Música ¿Qué pasa Gazapete? Soy Drummin91 y estamos en Gazapocraft temporada 2 La venganza de los rabanitos perdidos Y estamos aquí con Demi Giriba Hola que tal chavales Oye que se llama Demi Lindeman, o sea si buscáis su canal por Giriba no va a venir No, no, hay gente que lo ha buscado Si, si, nos consta Se pone Demi y salen recomendados Giriba De hecho yo en etiquetas siempre pongo Demi Giriba Bueno vamos a comentar un poco la jugada, que ha pasado en estos días desde que subimos el anterior capítulo Pues básicamente lo único que hemos hecho ha sido esto, las esquineras estas de la casa Si mis cojones, mis cojones Y ya está, y ya está, que pasa No, no, enseña cambios, enseña cambios Mira, para empezar, para empezar, bueno, tenemos ya bastante madera Carbon sigue, quizás, nos escasea un poco Pero mira, hemos hecho esta entrada Bueno, entrada Toma bastada chaval, toma bastada Vamos a ver, hemos hecho un caminito porque a nosotros nos mareaba el subir por las escaleras esas O sea, por eso pusimos el... Ya, ya pasó, Demi, ya nunca más volveremos a usar esas escaleras De hecho usamos, bueno usamos, pusimos las camas esas, ¿no? Pusimos el campamento base para descansar antes de subir Bueno, pues hemos hecho esta escalera Que nos sube directamente a la primera planta de la casa ¿Vale? Ya hemos bautizado la casa como Hogar selvático Linderman o Gazapo Pero quién sabe, a lo mejor se añade algo ¿Quién sabe? Población 2 ¿Vale? Y aquí tenemos el buzón para vuestras sugerencias Que también se nos ha ocurrido la idea Bueno, realmente se me ha ocurrido conforme lo estaba abriendo Y lo voy a decir como si ya lo hubiese preparado O sea, no me dices nada O sea, se nos ha ocurrido durante muchas horas de debate Que vuestras ideas las podríamos introducir en este cofre ¿Vale? Y nosotros... Sí, hombre, ¿y por qué no pintamos el cofre de negro? Vamos Y bajamos aquí y decimos Hostias, tenemos cartas en el buzón, ¿vale? Y entonces... Hostia, pues sí, estaría guapo, sí Así os mencionamos y además pues aparece Bueno, pues vuestra sugerencia E intentaremos obviamente llevarla a cabo Vale, no me preguntéis el por qué de esas puertas ¿Por qué esas puertas, Lumi? No, porque no somos animales No somos monos, tío Somos personas Y tenemos que tener puertas en nuestra finca Bueno Después Aparte de eso Bueno, un suscriptor Ahora mismo... No recuerdo el nombre, no lo he apuntado Fallo mío, fallo mío Lo siento En el próximo te prometo que te menciono Bueno, pues nos comentó que hiciese Es cuando tuviésemos resto Si ese es el mecanismo parpadeante de luces en la casa Ah, claro Vale, bueno Tenemos esta escalera Y después hemos hecho un par de caminitos Que de momento, de momento Lo vamos a dejar un poco A la sorpresa, ¿no? O sea, no vamos a revelar nada Respecto a estos caminitos Ya tiraremos por ellos más adelante Pues sí Y vamos a ver ¿Qué tenemos pensado para este capítulo? ¿Tú qué crees? Y también podríamos... Y bueno Y como dijimos en la reunión En la brainstorming Pues... Y aquel suscriptor nos dijo que... No hemos encontrado Reston Realmente... Salvo el de la Reston Sí, no nos han comentado mucho Chicos, animaros Comentad Hombre Que aquí los protagonistas Sois vosotros No nosotros Bueno, realmente Los que salen en los vídeos Somos nosotros Y los que hablamos Somos nosotros Pero los que dais la idea Cuidado 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 que entras en bucle Pero los que dais las ideas Sois vosotros Pues bueno Nosotros Tenemos pensado Buscar piedras y tal ¿No? Para Para comenzar a A decorar la casa por dentro ¿No? Y bueno pues Quien sabe A lo mejor Hacernos alguna otra edificación Y yo creo que vamos a empezar Por esta zona de la selva Que he visto No me he matado ¿Te has matado en serio? Sí Y tan en serio Para habernos matado Vamos Escúchame Que... Ven para acá Ven para acá Para abajo de la De la casa árbol Porque antes me pareció Ver un templo Y efectivamente Hay un templo Lo que pasa es que Este templo Tengo un pequeño problema Drumel Dime No, no Me vas a perdonar Oh dios Claro que has muerto Y el spawn lo tienes El spawn está No, no, no O sea Como no dormimos En las camas Todavía Sí Porque no nos gusta dormir No No juntos Vamos No juntos Más que nada El problema es ese Que están las camas juntas Que sí Que podríamos romperlas Y ponerlas separadas Eso yo no te lo voy a negar Pero claro No, no es lo mismo ¿Tiene esto tu equipaje? No No Pues toma Pero La espada de madera Tampoco llevaba mucho Y toma Un pico nuevo Tengo otro usado Te podía haber dado el usado Pero mira Pues dame el usado No, no Que coño es esto tú Soy ta great partner Bueno pues Un Templo O sea Por el tipo de piedra Es un templo Digo yo Vamos Céltico Neoclacicista Vamos a ver Aquí hay un Ciprés Ciprés Mariae Antes conocido como Cypress Hill Muy bien Madre mía Muy bien Este Ciprés fue rapero En los 90 Como podemos ver Antes conocido como Prince También Como Prince No Vamos a ver Tumba del Orco Como una lonza de queso Pero en serio O sea Me troleas Me troleas Que cojones Que cojones En serio Pero esto es O sea Aquí ha habido alguien Esto está claro Tú te has dejado el server abierto Que yo sepa no Vamos a ver Hay una palanca Ves tirando de palanca Y vamos a ver La hay se ha abierto algo eh Escúchame La caída igual Va a ser guapa ¿no? Si Salta tú Ay Me cago Te matas Que te ven drumiel Claro que no Venga Por patro Ay Espérate ¿Has leído los carteles estos? No Templo patrocinado por el caserío Nunca se debe perder la esperanza O sea Se va por lo de la loncha de queso Confianza Si, si Está bien Rompe la diferente Pues habrá que picar esta Pero cojones No No Vamos No creo A ver Pica todas las que tienen El musgo Mira Escúchame Yo Yo no Yo La va La va Cuidado Yo creo que se referían a esta Hostias A esta que tiene el epístas A esta que tiene el epístas Tío 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 Que muerden Que muerden Esta ya está Que muerden Que me han confirmado Que tienen la rabia No Y yo No sigas picando Ahí me cago Y donde vas Serán estas Vamos a ver Se puede por ahí Por otro lado Me cago en 10 Tío No 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 Pero que cojones Epidemia del episma Epidemia del episma Si dame Dame tú también Ya lo que faltaba Tío Hostia Pero no me des con la espada Tío Si es que tú me has dado la espada No te has dado cuenta Toma carbón Ahí hay metal alto Merece la pena bajar Yo que sé Tío Metal Lava Vamos a ver Vamos a intentar por otro lado Tío Vamos a rodear esto Yo de esto no me fío ya De esta pared Vente Vente pa'ca Por aquí parece que hay una bajada Hay que picar eso O no Escucha Que parece que hay una bajada O igual no Que igual nos matamos En la bajada Escuchame pa' Espérate Estoy picando piedra Y hacemos unas caleditas Pero aquí había metal Mira aquí Aquí está el metal Lo que pasa que Cualquiera pica ¿Sabes? Si no Espérate Voy a asegurarme De que haya Algo más debajo Si O sea Para este si Vale Para este también Pero para los otros Creo que no Oye tío Ahí hay algo Ahí hay algo En esa pared ¿Lo ves? ¿Qué coño es eso tío? Se ha echado para atrás O sea No me jodas Hay algo vivo tío ¿Vas a bajar tú? Venga Haz la escalera Hombre Estoy frito de escaleras Mini craftianas Ladrillos De piedras Cincelados Yo me voy a quedar Con los ladrillos estos Que están muy bonitos Para la casa Vale Estoy haciendo mal Lo mismo Las escaleras Que nos caemos Cuidado Take Be careful With your Nuts Pisi Pisi With your pisi With your piscisito Tú vas a bajar por ahí Pero yo voy a Oh dios Escúchame Que por aquí Se puede bajar Sin matarte ¿Sí? ¿Sí? Confirmado Pero yo estoy bajando aquí Al A esta mierda Tío Voy a intentar tapar eso Tío Antes de De jugarnos el Pepe ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí Haces bien Que yo a mi Pepe Le tengo mucha Mucha estima Ay, mi Pepe Me lo han matado Estoy intentando bajar Como puedo, tío Madre mía, tío La cosa es que se ve Se ve como cristal Ahí estamos Ya está Ya sé Se va la lava Bien, pongo una antorcha Uy, no Uy, 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 uy Me la ha jugado Me la ha jugado ¿Quién, yo? Yo, 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 yo Me la ha jugado Me la ha jugado Colega, colega Escúchame Ten la espada preparada Hostia, pero si yo tengo Yo picando roca Y tengo aquí un stack entero Anda, hombre ¿Qué es, tío? Es una persona Es Luis386, tío Pero qué coño Qué coño Espérate, espérate ¿Rompemos esto? Sí, hombre Verás Ten la espada a mano Toma, toma Te doy la de piedra Es Luis, tío Por si tienes que Que no me fío, tío Que no me fío, tío Que hay mucha copia barata por ahí ¡Toma la espada! Es que no la coge, tío Ah, venga ¡Jajaja! ¡Tirale! ¡Tirale! ¡Oye, pa! Me has tragado mucha agua Sí, sí, sí Y yo también Gracias por preguntar ¿Es Luis? ¿Qué haces aquí? ¿Luis? ¿Qué ha pasado? Tío, pero vamos a ver Tú no estabas en tu pueblo ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en Gazapograf? En el sitio Sí, sí, sí Has aparecido en Gazapograf ¡Flepa! ¡Flepa, hermano! ¡Flepa! Tío Aquí está pasando algo muy raro Lo sabéis ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pues... A ver Dios, me cago en la parienta ¿Cómo se va a enfadar? Y además Sin skin, tío O sea Triste no Me he dejado la ropa en casa Vale, vale, vale La próxima vez que entres Tápate, tío Tápate, tápate Que se te ven las ropas Es el consejo, eh No sé cuánto tiempo llevo ahí Esperad que estire un poco las piernas Hombre, hueles un poco mal, eh Mira, mira, mira cómo estira las piernas Mira qué arte ¡Ay! Mira, mira ¡Ay! 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 Te digo una cosa Ese agua olía Pero a perro muerto, eh Hombre Oye, vas ahí, macho Hombre, espera Temi, no le digas esas cosas, hombre Pero a perro muerto, eh No le digas esas cosas Que él intenta mantener su higiene Bien, verás Cuidado Te doy la mano para bajar Escúchame, Luis Toma ¡Ay! ¡Ay! Papen nos han matado Toma Coge el pico, anda Mis manos han perdido la fuerza Escúchame, el oro no se puede No El oro es con pico de metal, ¿no? Sí, creo que sí Sí Correcto De todas formas, para la mierda que es el oro Sí, o sea, el oro Escúchame, carbón Bueno, ¿alguien me puede explicar algo? ¿Sabéis qué hacía ahí dentro? Pues sabemos lo mismo que tú Que estabas ahí en una cámara Espacio temporal Frigorífica no te voy a decir Porque el agua estaba templadita ¡Eh, cabrón! ¡Te habías meao! Madre mía, no sé si me he meao Pero creo que tengo que ir a cambiar el agua al canario Ahora vengo No, 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 no ¿Dónde? ¡Ah! Un zombie, un zombie Me puedo aguantar Vas a cambiar el agua al canario Pero del susto Tienes todo Tienes todo, Luis Guau, una espada de madera Gracias, amigo Son bien mejores Madera seleccionada Tío, pero te vas a quedar Te vas a quedar en gazapo O sea, es que yo ya tengo la miniatura hecha con Demi y yo O sea Tengo que averiguar este misterio, chicos Yo lo siento, pero Es que te tienes que quedar hasta que averigües Pues ya estamos, estamos bien Éramos poco y parió la abuela El alquiler, ¿cómo vas? O sea, ¿lo vas a pagar mensualmente? Hombre, si yo pago a este tío, paga también, vamos Hombre Demi, pero Joder, tú tienes el dinero de la tractoría, ¿verdad? Yo no sé, yo no sé cuánto tiempo llevo ahí metido, ¿sabes? Tú tienes el dinero que quemaste la tractoría para cobrar seguro, cabrón No, no, no Así yo también Verás, tengo Tengo un par de billetes en el bolsillo, pero están un poco mojados ¡Eh, cuidado! Perdón, perdón, te he dado Si te va valiendo Te da un pico No, me vale, me vale Cuidado, hay un creeper Ahí delante Va soltando ¡Epa! Bueno, me va a venir bien para que pique No, no ha picado bien Yo quería que picase el carbón Demi, no te... Demi, Luis, joder, es que no me acostumbro a que seamos tres Luis, no te metas por medio que te pico, hijo No Coged metal que... Yo creo que se le ha subido el agua al cerebro o algo Sí, sí, sí Le vamos a tener que hacer pruebas, eh Le vamos a tener que hacer pruebas Luis, ¿cuántos son dos más dos? Es el robot naranja Robot naranja, vale, de momento bien Eh... ¿De qué color es el caballo blanco Santiago? ¿Qué Santiago? ¿Qué Santiago? Muy bien, desconfiado Eso quiere decir que está bien ¿Qué Santiago? Yo no conozco ningún Santiago, cabrón ¿Qué Santiago? Santiago no tenía caballo Santiago no tenía caballo Santiago no tenía caballo Tenía... Yo qué sé Una cosa que decía un pico Chavales, chavales Me estoy adentrando Aquí hay una dungeon, eh Quedaros por esa zona ¿Una dungeon? Y un spawn, tío Un spawn de... ¿De qué? Zombies Zombies Vale, me acabo de quedar sin pico ¿Tenéis palos? Una etiqueta, un cubo... No, palos no ¿Nos vamos? Deberíamos irnos, sí Porque tampoco tengo espada Vale, vámonos Espérate, voy a picar esto Lo mismo no lo pico Lo mismo no Lo mismo el zombie no quiere que lo pique Bueno, eh... ¿Has dejado marcado? ¿Dónde está...? Ah, sí, mira, mira Está ahí Déjalo marcado, eh Sí, sí, va Es que no tengo... No tengo palos tampoco Para poner el... Yo nada más tengo Uno de madera de roble Carbón sí tengo Antorchas de mi Quillo de mi ¡Quillo! ¡Quillo! Antorchas no tengo, no tengo Están todas gastadas Nos vamos Nos vamos, sí, sí Nos va conveniendo ya Cuidado, cuidado Creeper detrás Tú que tienes la espada Gracias por la tobita Que por cierto, dame la espada Yo te la di en caso de que este hombre fuese un ser de la vela Vale Pues ahora yo no tengo espadas Toma Venga Venga, que tienes que subir de nivel Yo soy nivel 7 Madre mía, chicos Yo soy nivel 3 Bueno, porque he muerto antes Claro, pues tienes que levelear, eh Escúchame Y... ¿Y dónde está la grasa? Vamos a ver Tomad Tomad roca Yo... Voy a subir ya Yo no sé vosotros Yo no paso mal ¿Tú tienes roca? Yo os he echado roca ahí Pues no Pues... ¿Por qué quedas aquí, Luis? Lo siento Si me sobra algo Te la doy, Luis Si, si, si Toma, toma No Uy Oh, si Lluvia, lluvia Toma, madera de roble Rico, rico, rico Dios No Tú tragas Venga, vamos Ha venido a joder la serie Ha venido a joder la serie Este tío Escúchame ¿Por dónde se sube ahora? Que ya no tenemos piedras Yo sí Vale, bien Tú tienes pico Pícate Yo tengo piedras Puto lepisma de mierda, tío En serio El que te haya metido aquí No se ha troleado bien con los lepismas, eh Sí Así, como dato Si has sido tú A ver a cojones, eh Venga, estoy fuera, chavales ¿Veis viniendo? De mí, yo no me fiaría mucho En toda la vida No, yo tampoco Va, sube Venga ¿Subís, chicos? Sí, sí Vamos, vamos Sí, sí, sí ¡Sí! No estamos en la misma con Verdesky Venga, tira para arriba Ponme, ponme ahí Piedra o algo O una escalerita Hombre No tengo nada Quítate, quítate de ahí Te voy a poner una escalera Estoy propio Aquí Y ahora quito esta Joder, no se le puzles Juega Candy Crush Nada, nada Sacker No he dicho nada A ver No, no No rompas ninguno esto Que seguro Tío ¿Me has dado tú O el lepisma? El lepisma Eh, lo que estoy yo mal Pero mal, mal, mal De vida Necesitaría comida ¿Y ahora aquí? ¿Cómo subimos? Inteligente el que creo esta mierda Luis, Luis ha subido bien Luis sí Os tiro piedra por el otro lado Es que, es que mira De verdad Es como si nos quisiesen Mantener aquí Encerrados, ¿eh? Es como si fuese con Mardac Que gente más Más burda Más poco chic Venga, a ver Vamos saltando al mismo tiempo Venga Pero esto es de ser inútiles, ¿eh? Esto es de ser completamente inútiles Eh, Luis Si dejas abierto Mejor Sí, perdón, perdón Que es que Tenía que ejerc... Tenía que recordar Lo que eran las palancas, tío Que no... Ya Ya he vuelto a entender El funcionamiento Gracias Mucha gracia, Demi Hombre Mucha gracia Eh, por cierto He cogido una silla de montar ¿En serio? Sí, como dato, sí Y una etiqueta Pues... Joder Pues ya podemos ir buscando Un animalejo, ¿no? Pues sí, podríamos Ah, dejamos esto cerrado Que a saber que... Por cierto Tumba del orco ¿Damos por sentado Que el orco es Luis? Hombre ¿Cómo me tomo eso, no? Eh, cuidado Un zombie, un zombie Un zombie, Luis Nada, nada El maniobra más igual Porque yo voy a ir a por comida Que estoy frito, tío Estoy mamado Estoy frito, estoy mamado De vida, tío Vaya, como entiende Demi de parkour, eh Hombre... Sí Es un freeruner Freeruner Es un tracer Al lado suya The pit bell Es... Vamos The little bell The little bell Que grande, ¿no? Oye, que a lo mejor Me mata al zombie O sea, también como dato A mí es que me gusta Dar información útil Útil Yo es que no iba a rescatarte Porque... Porque no me ha dado la gana Verás No me ha dado la gana Totalmente cierto Básicamente porque no me ha dado la gana Pero es que estoy... Estoy muerto, tío Me voy a los fileticos Están... Están destrozando las puertas No creo que suban, ¿no? Madre de mi vida Nah Tampoco te cojas todos los filetes O sea, yo sé que tenías hambre, ¿no? Que no, no Tenías hambre Hombre, a saber cuánto tiempo llevaba ahí el chaval Joder Déjale que disfrute un poco Uff, qué bueno estaba De un buen cocio Pues si te decimos de qué eran los filetes No era mayonesa Que empezamos ya a decorar Joder, hemos bajado por piedra Ahora que lo pienso Hemos bajado por piedra Y hemos subido con menos De con la que bajábamos Qué bien Ole nuestro huevo Moreno Toma, 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 sí señor Pastilla de goma Mira, dejo paros aquí No hay lana, ¿no? No cogimos lana Eh, ostras, lana sí cogí dos Pero lo perdí, lo perdí Joder, ¿qué? Porque moríbe, moríbe Chicos, no sé si me he comido un pollo Que me ha sentado un poco mal Joder, tío, qué peste, macho Joder, tío No, no, también, a ver Piénsalo, ¿cuánto tiempo llevará este hombre sin lavarse los dientes? No, pero ese no es el problema Lavarse los dientes ¿Eso qué es? ¿Eso se come? ¿Qué es eso? Un invento Hoy que duerma afuera, eh Porque con este olor Ahí abajo hay una cama Pa' babies ¿Qué bien llamado? Nada Baby A lo mejor llevas ahí tiempo Baby Nada más tiempo que todos nosotros Una cama Para babies Vamos por rato, yo ya he dormido No sé a mí, esto no me parece que sea de mi época ¿No? ¿No? Lo mismo es de otra No es de tu época Pero bien que tienes Minecraft, cabrón Minecraft Yo no recuerdo este bar, che Yo no recuerdo este barrio Bueno, yo creo que la expedición Verás Ha valido la pena Mal, 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 no nos ha salido Hombre, hemos ido a por piedras, nos hemos encontrado Luis Ahora hay otra boca que alimentar Ahora, bien, tampoco Verás A medias Yo echo aquí antorchas para dar y regalar Oye, y el carbón vegetal Ah, vale, aquella vez Nada Pues Te acuerdas de aquella vez Te acuerdas de aquella vez Que Pues yo creo que vamos a ir dejando aquí el episodio Porque claro, es que Tendríamos que bajar otra vez a por cosas para decorar Bueno Sí, es decir que somos Escúchame, pero vamos a decorar con madera Intentamos decorar algo Sí, podríamos Podríamos hacer realmente Por ejemplo Sofas Sofales Se la hayan sofado Sofales de Skies Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Las vallitas Ah, no, las vallitas son con palos Vallitas 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 Callitas ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Decir de eso Acorralado Me he quedado Y ahora aquí Vallitas ¿Seguís usando vallas? Sí Fíjate tú Esto lo usábamos En Pokémon Lo usabas Cállate, hombre Somos gente muy rara ¿Dónde ponemos el salón? No sé Arriba Arriba están los dormitorios Pues aquí abajo Pues vamos a poner aquí un Un sofale, ¿no? Sí Vamos a poner aquí unos sofales Espérate, vamos a hacer escaleras Yo haría un sofale Alrededor de la escalera, ¿no? Además, muy grande No, hombre Un sofá Bueno, mira Forma tiene, ¿no? No sé si estará muy blandito Pero Mirada Voy a poner un Un chelón Bonito es Vamos a poner aquí un chelón Un chelone Un chelone Y yo ¿Eso lo vas a dejar así? ¿En serio? Tú no se lo has visto Yo solo he visto Algunos sofás así Bueno, pues nada En las chelone En los chelone Pues nada Pues dejado así Oye ¿Por qué no? Precioso este sofá, ¿eh? Una mesita o algo, ¿eh? Precioso Sí, sí Una mesita No, es muy bonito El sofá es muy bonito Poco, ¿eh? Poco Poco con el sofá Vamos a ver Tenemos que hacer pulsar fire ¿Los hago yo? ¿Los haces tú? ¿Cómo? Los pulsadores estos Que yo lo tengo en español Verás Llámame raro Las Las Placas de presión ¿Las placas de presión? Depresión Sí ¿Así o qué? O ponemos otro Yo ya he hecho placas de presión Tío A vaya comunicación de mierda Tenemos, tío Mira Mira Que bonito Que bonito nos ha quedado Que bonito nos ha quedado El caseto Bonito, claro Bonito Que bonito nos ha quedado El caseto Sí Bueno, aquí arriba pues Ah, también hemos hecho esto Podríamos hacer una chimenea No lo habíamos enseñado Una chimenea en una casa De madera Enorme No, se puede hacer Ya, sí O sea que claro Necesitamos obsidiana Para cubrir el Claro, claro Exacto No, no, en serio Si yo no te niego Que no se pueda hacer Si yo lo que te niego Es que Si los materiales No, no, no estoy Bueno chicos Espero que me voy a venir un momentín Si me disculpáis a las camas Que llevo sin dormir mucho Esto, esto Joder, otra vez durmiendo El cabrón este Joder, llevo sin dormir mucho Vamos Que habrá estado viendo la MTV Quizás ahí dentro Hostia, eso de la MTV Es muy de los 90 Es muy de los 90 No, no, estaba probando Si quedaba bien Y efectivamente no queda bien No estaba mal, no Rehards un poco No, no, estaba mal, ¿no? Si A ver, ¿qué te parece? A mí, a mí No me desagrada Bueno Pero tú porque Has sido convicto, verás Pues ya Cualquier pequeña Comodidad te parece buena A ti Cualquier pequeña comuna Cualquier pequeña comuna Hippie No te sé El como he dicho hippie 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 Oh, si se ha hecho ya de día Por Dios Joder Con lo bien que sentaba a dormir Hace unos años ¿Cuánto llevo ahí dentro? Años Siglos Eh ¿Viste lo de Sabrina? Lo de la teta ¿Fuera? ¿Lo de la teta? ¿Te acuerdas? Puede ser, eh Si no ha visto lo de la teta No, eh Me suena Tatú Tatú, te suena De que ella no se dio cuenta O no se quiso dar cuenta Sígueme Sigue la siguiente frase ¿Ella se arrebata? No sé, tío No tengo ni idea Vale, pues Estamos hablando de Viaje a la luna Estamos hablando de una media de 60-70 años Ahí congelado Bueno, ¿cómo seguían la frase? Además, te consideras bien, eh ¿Cómo seguían la frase? Ella se hace Bata 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 Boing Boing ¿Eso qué es? ¿De Garcilaso? Sí Sí De los mejores filósofos Sí, sí ¿Qué filósofos? ¿Qué tendrá que ver ahora? No, no, no De los mejores filósofos Sí, sí Y de Garcilaso Que hizo un featuring Venga Y bueno Yo te voy a decir una cosa Si esto no lo conoces Vamos O sea, estás Estás fuera de la onda, eh De hecho ya no se dice fuera de la onda De la onda De hecho ya no se dice fuera de la onda Antes de Lo que yo recuerdo Lo decían ¿Conoces a Leticia Sabater? Sí, hombre Por favor Vale Vale, pues ya no es sexy Leticia ¿Cómo? Ya no mola Ya no Ya no mola su rollo Ya no está O.P Siempre moló esa mujer Estaba muy O.P Estaba en la onda Sí, era Chachi Pistachi Escúchame Sexy señorita ¿Te suena? Ya hay muy moderno No, la verdad es que no Ha sido muy moderno, eh ¿Eso quién lo cantaba? Rafael Sí, Rafael Rafael Estaba ahí Y bueno Pues él Se lo enseñó A los Bad Street Boys Y no, no es de Rafael ¿Los qué? Bad Street Boys No, no, no No es de Rafael No Bad Street Boys Los chicos de la calle de atrás ¿Nada? No sé La última vez que yo vi algo en televisión Era con esta serie de una familia amarilla Masiel Masiel Estamos hablando de Masiel Por el tema de la bebida, ¿no? No, una familia amarilla de dibujos ¿Cómo se llamaba? Una familia amarilla Los Semplon Los Ah, sí Los Osborn Los Smyther Los Osborn Los Osborn Ah, los Osborn Dallas Dallas No, Dallas Dejó YouTube Pero después volvió Pero después volvió Un saludo para Dallas ¿Qué es YouTube? No sé Tú sabrás Estás en Minecraft Grabando un vídeo Para YouTube Verás Vaya, vaya Liada mental que llevo Liada mental la mía, colega Mira, mira Demi Me voy a echar otro rato ¿Qué estáis haciendo? Es que no sé dónde estáis, tío Demi ¿Dónde estáis? ¿Es que no sé dónde estáis? Mírame, mírame Mírame por la ventana Arriba Estoy atrapado ¿Qué dices? Mira, mira, mira ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, mira Mírame Mírame por las ventanas, hombre Pero que no te vemos Ahora, ahora ¿Qué estás limpiando? ¿Los cristales? Me he quedado con medio corazón Sí, sí Bien suerte Limpiando los cristales, colega Estaba ¿Sabes lo que son los cristales, Luis? Bueno, a esa época sí que llegué Sí, ¿no? Pues estamos hablando de pre-neolítico Eso que te mantenía Por favor, la rotonda, ¿eh? Aquí pone respetar la rotonda ¿Qué rotonda? ¿Y te he visto? Hacerlo en sentido contrario, ¿eh? Qué rotonda, cabrón Qué rotonda No hay rotonda No 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 Bueno, ahora sí que sí Vamos a dejar aquí el capítulo Porque ya tenemos Bueno, tampoco es mucho Pero tenemos algo ya decorado a casa Continuaremos con las Con las rejas estas Sí Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Gazapetes Ya sabéis Cualquier sugerencia que tengáis Cualquier propuesta indecente Pues Enviadla al buzón Nos la dejáis en los comentarios Y Por arte de magia Llegará al buzón Y entonces Nosotros ya si eso Pues veremos Si lo hacemos o no Que va a ser que sí Porque total De dos que recibiremos Se lo vamos a negar Se lo vamos a negar Vamos a ser tan mierdas Pues no Hombre, a veces lo somos Pero no Este mueble se usaba así, ¿no? Sí, así Te sentabas, claro Exacto Pues, por cierto Lo del hueso Lo del hueso ya no No se lleva Ya no se lleva Ya no se lleva Vaya Como complemento ya no se lleva Pues nada, gazapetes Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejad vuestro like Y favorito Si es así Y nos vemos en el siguiente Adiós, gazapetes Adiós Chao Chau